En la Corte Penal de Manhattan sigue la selección de los posibles integrantes del jurado en el juicio contra el expresidente Donald Trump. Los 12 miembros del jurado deberán juzgarlo de manera imparcial de 34 cargos derivados de la falsificación de registros fiscales. Decenas de entrevistados regresaron a sus casas. La selección del jurado no va a ser fácil en este caso. El juez Juan Merchan probablemente va a pasar por cientos de jurados para encontrar 12 que puedan ser justos e imparciales. Todos en este país tienen una opinión sobre Donald Trump. Unos piensan que es un criminal, otros piensan que es un héroe. El proceso conlleva la revisión de un cuestionario con más de 40 preguntas que involucran el contexto del acusado. La fiscalía acusó a Trump de presuntamente falsificar registros fiscales por 130 mil dólares para encubrir el pago por el silencio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Aunque Trump enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel, creo que es poco probable. Estos no son delitos graves según la ley de Nueva York, si es que lo son. La oficina del fiscal de distrito tiene que demostrar que los registros falsos fueron para promover o para encubrir otro delito. Es por eso por lo que se habla de una posible violación de las finanzas de campaña o de evasión fiscal. Al llegar este martes al tribunal, Donald Trump aprovechó para dirigirse a los medios. Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña. Todo esto proviene de la Casa Blanca de Joe Biden. La fiscalía solicitó formalmente una sanción por 3 mil dólares contra el acusado ante el juez Juan Merchan por violación de la orden de silencio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.